Morenita Que me maten por quererte chaparrita Maranita, labios rojos Bésame con tu boquita Morenita, labios rojos de pestañas Enchinada Desde que me diste un beso Te traigo dentro de mi alma Vámonos priecita chula Para otras tierras lejanas Hermosa mujer Y cuerpo angélica Morenita, labios rojos Vámonos A navegar Música Por otro pijarte La potencia La potencia Música Morenita, labios rojos de pestañas Enchinada Música Desde que me diste un beso Te traigo dentro de mi alma Vámonos priecita chula Para otras tierras lejanas Música Música Mi cuerpo angélica Mi cuerpo angélica Música Morenita, labios rojos Vámonos A navegar Música 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 Música